Cero van dos, cero van dos, porque ya tronó la segunda secretaria de Economía de esta administración, Tatiana Cluter Carrillo. No olvidemos que ella sustituyó a Graciela Márquez Colín. Cuando Graciela se fue a otro cargo dentro del Inegi, llegó Tatiana. Hoy la cámara de fórmula la captó saliendo de Palacio Nacional y, caray, traía una cara de enojada, pero vaya que estaba enojada. Y la verdad, sus respuestas son un insulto a la opinión pública que le estuvo pagando sus quincenas durante todo el tiempo que tuvo el cargo. Porque le preguntaban por qué se va. Ya dije todo. No, es que no dijo nada. O sea, a ver, Rodrigo, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar a secretarios de Estado que cuando renuncian o los corren, nos tenemos que quedar con la idea de que era tan bueno, tan bueno, tan buena, que se fue? Yo creo que allá en lo que acabas de decir está la respuesta. ¿Se fue o la corrieron? Porque no tendría el humor que traería si se hubiera ido nada más. Hay dos versiones. Se dice, se rumora y se comenta, como bien dices, que la primera versión es que ella misma renuncia porque ella se siente agotada de ya no puede apoyar más al presidente y dice que mejor se va a echarle porras desde afuera. Cosa que veo poco probable. Pero bueno, la segunda versión, que suena un poco mejor, es que la corrieron. Y la corrieron porque en reuniones privadas con empresarios, con algún empresario que comentó esto, estuvo ella hablando mal de las acciones de la presidencia, de la presidencia del Ejecutivo y de todo el gobierno en sí. Estuvo quejándose con varios empresarios, entre ellos amigos del presidente y amigos de los demás funcionarios, lo cual hizo que estallara ya el presidente y se viera este, pues no dimes y diretes, sino ese comentario nada más sin voz, el que se dijo en la mañana. Mira, yo a las ocho y media de la mañana, hace siete horas, un poco más, yo escribí el siguiente tuit. Renunció a la titulada de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Se manejan dos razones. Primera, fracasó en sus negociaciones con Estados Unidos y no logró evitar la instalación de un panel de disputas que revisará los reclamos de Estados Unidos sobre las políticas energéticas de AMLO. Versión uno. Versión dos. AMLO no le garantizó que celebrara el sector productivo los estímulos e inversiones necesarios para que tenga éxito el proyecto de política industrial que ella presentó hace algunas semanas. O sea, Tatiana aceptó que ya no tiene nada que hacer en el gabinete presidencial. O sea, si no pudo con los gringos y no pudo con la secretaria de Hacienda que le garanticen los fondos para su plan de política industrial, pues ya estaba de adorno, ¿no? De hecho, no tenía nada que hacer allá, ¿no? Realmente el caso fue el Tecmec, yo creo. O sea, yo me inclinaría más al caso de los gringos, que sea mucho... Me voy muchísimo más por allá, pero realmente veo con poca voluntad política en ella misma el haber salido de la manera que salió. Ella debió dar una explicación pues un poco más amplia, ¿no? Como que nos merecíamos todos algo así. Yo creo que merecíamos cierta cortesía, ¿no? Somos ciudadanos, no somos súbditos. Lo que no entendió Tatiana. A ver, pero aquí hay una cosa que ahí me llama la atención. Tatiana Cloutier llegó a ser secretaria de Economía sin mayor antecedente para hacerlo. Ella estudió literatura inglesa, de una maestría en administración pública, pero ella, ella, lo suyo fue hacer traducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ella llegó, se dice, se comenta y se rumora porque es muy amiga, pues, de la que no es primera dama del país, de la esposa del presidente. Esa era la razón que muchos daban, que la que la promovió fue la señora López Obrador. Yo creo que dentro de todo eso tienes razón, porque no tenía el perfil para ser la secretaria. Para nada. A ver, Jorgina. Pero hace unos días sí declaró que ella estaba en contra de que siguieran los militares en las calles. Y a mí también me parece que, pues, eso, si todo el gabinete, según alguien de tu gabinete, y sobre todo la secretaria de Economía, y las relaciones que tiene con Estados Unidos, dice que ella no está de acuerdo con la militarización, a mí me sorprendió cuando la estaba escuchando en vivo en su entrevista, y creo que también puede ser por ahí, ah, no estás de acuerdo, pues, entonces, tienes que ir, ¿no? Yo no creo que sea por ahí, no es el estilo del presidente. Yo creo que más que nada es porque hubo discrepancias en lo que a ella le compete y la chamba de ella. Yo creo que ella se quedó muy corta en alcanzar los objetivos que debía haber alcanzado, aunque lo tuyo, pues, lo tuyo. Es que toda especulación. Y vaya, le pusieron el micrófono, la cámara enfrente, cuando salía del Palacio Nacional, traía una cara, no sé, como de qué traía la cara, a ver. De que no le dieron un abrazo en la mañana. No, más que eso. Algo así. A ver, Eduardo, Javier, Zodi. Yo pregunto si será realmente una renuncia, le pregunto al panel, porque estamos aquí considerando que la posibilidad es porque pues realmente le quedó grande el cargo desde el inicio. Bueno, ella dijo que la renuncia la había presentado desde el 26 de septiembre. Bueno, a ver, tenemos antecedentes como son la renuncia a Germán Martínez, del IMSS, que hizo una carta muy directa, muy dura, señalando las razones por las cuales renunciaba, poniendo a la Secretaría de Hacienda de Lasco, por todo aquello que trataba, intentaba en el IMSS con los recursos de este organismo. Tenemos la renuncia de Carlos Urzúa, que también estableció cuáles fueron los motivos. En este caso, la señora... Urzúa, que fue el primer secretario de Hacienda. Se va, se va, y no dice nada, no contesta preguntas, se nota ese abrazo que no fue abrazo que dice el presidente, que no se dio cuenta que lo querían abrazar. Entonces, aunque ella diga que lo haya presentado no sé qué día de septiembre, ¿será renuncia o será despido? Es una pregunta al panel. Bueno, pero siempre es con cualquier salida de alguien del gabinete, siempre se los mantiene el más secreto de los secretos, porque además dicen, fue buenísimo, qué gran elemento, qué gran mujer, qué gran hombre. No sé qué podría haber hecho con ello. Adiós, adiós, Diego. A ver, Rodrigo. Yo creo que la especulación nace precisamente por la falta de información. Si ella hubiera salido y hubiese dicho las razones reales, no estaríamos opinando de este tipo de cosas. Ella hubiera salido por la puerta grande y hubiera salido como ella quisiera, ¿no? Pero en este caso, que al no dar explicaciones, mayor explicación, es decir, darle cuando menos la espalda a los reporteros, pues bueno, da pie a que podamos decir cualquier... No le dio la espalda, nomás les puso cara de fuchi. Ahora, yo sí creo que es por lo del T-MEC, porque ya se cumplieron los 75 días desde que empezaron a dialogar a ver si se podía llegar a algún acuerdo. Acuérdense que el presidente López Obrador dijo que todo ve muy bien, porque le mandó una carta muy amable y muy bonita al presidente Joe Biden, que la primera carta que le mandaron no había forma si era una carta que no lo trataban con respeto, que Biden le mandó una carta muy linda, pero el problema es que Biden no está en esta negociación. Están los negociadores de la Oficina de Comercio Internacional de Estados Unidos, que son unas panteras, y entonces estaba ella que sin mayor experiencia tenía que negociar, pues se veía difícil. Se venció el plazo de los 75 días y se va a tener que ir al panel de controversias. Si esto lo pierde México, se calcula que nos puede costar 60 mil millones de dólares, no sé cuántos, decenas de miles de millones de dólares, la decisión del presidente de discriminar a las empresas extranjeras, sobre todo Estados Unidos, en lo que al sector energético se refiere, violando la letra y el espíritu del T-MEC. Guillermo. Yo creo que la respuesta aunada al tema de que entra gente que no tiene experiencia en el cargo, porque se enfrenta a una gigantesca responsabilidad con una mínima o posiblemente nula experiencia de cómo gestionar una cartera tan complicada como es la Secretaría de Economía. Es que el presidente lo ha dicho, lo que importa es que sean buenos, que no sean igual que los de antes, que sean buenas personas y que les sean leales y la preparación, pues no importa mucho. Por eso tenemos los dios del Tren Maya que han llegado puro y preparado, el Insabi que ha llegado puro improvisado. Bueno, pero es la realidad de esta administración y no estoy diciendo que en sexeños pasados haya sido muy diferente. Ah, no, claro que no. Para concluir, Rodrigo. Bueno, pues yo creo que tendrá que darnos una explicación definitivamente. Al final, si no es ahorita, en poco tiempo, o saldrá la verdad por parte de Tatiana Cloutier, tendrá que decir algo, tendrá que dar la cara, porque seguramente va a querer seguir en política. No creo que se vaya a su casa nada más así, porque sí. Pues si quiere seguir en política, entonces no nos va a decir nada porque va a querer estar en buena gracia con el que manda. Mejor que no va a decir nada, va a demostrar que es disciplinadita, porque si no quiere regresar, va a tener que hacer como hizo el exsecretario Urzúa, que en sus columnas empezó a decir todo lo que está mal en este gobierno. A ver si no vemos lo mismo, ¿no? A ver. Vamos a los mensajes, regresamos. Vamos a los mensajes.